Se me cae en su lugar, yo le he quemado, los niños de moroño, que manda yo su lugar. Se me cae en su lugar, yo le he quemado, los niños de moroño, que manda yo su lugar. Se me cae en su lugar, yo le he quemado, los niños de moroño, que manda yo su lugar. Se me cae en su lugar, yo le he quemado, los niños de moroño, que manda yo su lugar. Se me cae en su lugar, yo le he quemado, los niños de moroño, que manda yo su lugar. Se me cae en su lugar, yo le he quemado, los niños de moroño, que manda yo su lugar. Se me cae en su lugar, yo le he quemado, los niños de moroño, que manda yo su lugar. Se me cae en su lugar, yo le he quemado, los niños de moroño, que manda yo su lugar. Se me cae en su lugar, yo le he quemado, los niños de moroño, que manda yo su lugar. Se me cae en su lugar, yo le he quemado, los niños de moroño, que manda yo su lugar. Se me cae en su lugar, yo le he quemado, los niños de moroño, que manda yo su lugar. Se me cae en su lugar, yo le he quemado, los niños de moroño, que manda yo su lugar. Se me cae en su lugar, yo le he quemado, los niños de moroño, que manda yo su lugar. Se me cae en su lugar, yo le he quemado, los niños de moroño, que manda yo su lugar. Se me cae en su lugar, yo le he quemado, los niños de moroño. Se me caen en su lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!